Toque, toque mi cumbia Que la fiesta se acaba No es verdad Que la fiesta se acaba No es verdad Baile, baile mi cumbia Va a bailar Baile, baile mi cumbia Va a bailar Que la fiesta se acaba No es verdad Que la fiesta se acaba No es verdad No es verdad Toque, toque mi cumbia Va a bailar Toque, toque mi cumbia Va a bailar Que la fiesta se acaba No es verdad Que la fiesta se acaba No es verdad Baile, baile mi cumbia Arriba, sopío La fiesta se acaba